Buenas noches con todos. Buenas noches. No sé si me escuchan. Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas noches. Comenten, por favor, o hablen. ¿Me escuchan? Buenas noches, pobrezor. ¿Me escuchan, no? Sí. Ya. Sí, pobrezor, sí lo escuchamos. Ya, empezamos entonces. Vamos a hacer un repaso del tema de soluciones químicas. Ya, todos tienen su práctica. Vamos a hacer problemitas que han venido en examen, ¿ya? A ver, todos haciendo el 1, a ver. Vino en ordinario UNET 2015. A ver, intenten, a ver. Intenten el problema 1. Intenten el tema 2. Gracias. 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 Vamos a resolver el problema 1. Presta atención. Ya. ¿Cómo se resuelve el problema 1 que vino en examen? Ya. El problema dice los moles de sulfato de sodio. Sulfato de sodio. Las moles de sulfato de sodio. Dice que vamos a hallar acá las moles. Esa es la pregunta. Las moles de sulfato de sodio presentes en 500 gramos de una solución. Ah, es una solución. Si es una solución, entonces. Ya. La pregunta es, ¿qué es el sulfato de sodio? A ver, contesten. ¿Qué es el sulfato de sodio en la solución? ¿El soluto o el solvente? Hable. ¿Qué es el sulfato de sodio en la solución? ¿Qué es el sulfato de sodio en la solución? ¿El soluto o el solvente? Digan. Hable. Hable. ¿Qué es el sulfato de sodio en la solución? ¿El soluto o el solvente? ¿El soluto, no? Claro. Porque el solvente, ¿quién es? El agua. Toda solución tiene soluto y solvente. Cualquier solución está formada por soluto más solvente. Entonces, ¿quién es el soluto? El sulfato de sodio. Bueno, el sulfato de sodio tiene esta fórmula. Pero la fórmula no interesa porque la fórmula no te resuelve el problema. El agua es el solvente y esa es la solución. Entonces, esta solución está formada por sulfato de sodio, que es el soluto, lo pongo acá. Y el solvente, que es el agua, en este caso. La solución tiene soluto y solvente. Bien. Entonces, acá me dice que toda la solución pesa 500 gramos. 500 gramos de solución y hay un 8% en peso. Eso se refiere al soluto. Entonces, con estos dos datos, voy a averiguar cuánto pesa el soluto. Para eso utilizo esta fórmula. El porcentaje en peso del soluto. Vamos a ponerlo así mejor. El porcentaje en peso del soluto. Va a ser igual al peso del soluto sobre el peso de la solución por 100. Esa es la formulita que voy a aplicar para hallar el peso del soluto. A ver, entonces el porcentaje en peso me dan es 8. Igual al peso del soluto, y el soluto ya tenemos que hacer el sulfato de sodio. ¿Ya? Vamos a determinar entre el peso de la solución, qué dato es 500. Bien en la fórmula. Y ahí hay el peso del soluto. Que significa 2, 0, que es 5 por 8, serían 40. 40 gramos es lo que pesa el soluto. Pero a mí no me piden el peso, me piden las moles. ¿Ya? Y nosotros sabemos, con nuestros amplios conocimientos en este geometría, que las moles es el peso sobre la masa molecular. ¿Ya? Entonces acá vamos a poner que el sulfato de sodio tiene un peso de 40. ¿Ya? Pero a mí me piden los moles. ¿Cómo hay en las moles? Las moles es el peso del sulfato de sodio entre la masa molecular del sulfato de sodio. El peso del sulfato de sodio aquí está, es 40. Hemos logrado determinar. Solamente falta la masa molecular del sulfato de sodio. ¿Cómo sería la masa molecular sumando las masas atómicas, no? Masa atómica del sodio, 23 por 2, sería el 46. Masa atómica del azufre es 32. Masa atómica del oxígeno, 16 por 4, son 64. De ahí sumo, sale 142. Acá ponemos 142. Entonces hay que dividir 40 entre 142, te va a salir exactamente 0,3. Esa es la respuesta. Entonces, ¿cuál es la clave? La A. En este problema, la clave, entonces, la A vive en examen. Ahí en la prestigiosa Universidad UNET, Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? Es el lugar donde anhelan ingresar algún día, ¿no? Así viene, ese es el nivel que viene, ¿ya? No es fácil, ¿ya? Por eso te tienes que esforzar más, estudiar bastante. Y no estás por gusto, ¿ya? Por gusto estás postulando, preparándose. Si no te pones empeño de educación, tienes bastante empeño. Bueno, me comentan que ustedes son alumnos de CEPU, ¿no? Ya, vamos al 2. Vino de CEPU, ¿no? La densidad de una solución acuosa. Ah, ya, una solución. Entonces, yo te recomiendo que hagas así tu recipiente para que te indiquen. Ya, hay alumnos que no hacen nada, ¿no? De frente, quieren resolver y peor se hacen bolas. Haz tu recipiente, pierdes un segundo, pero haz tu recipiente, porque te va a ir subitando. Ah, ya, si es una solución, esto tiene que tener soluto y solvente, ¿ya? La solución es, la solución es aquí, en los problemas de preguntas de examen, tienen soluto y solvente, nada más, ¿ya? Un soluto o un solvente. No hay soluciones que tengan, este, si debe haber, así hay, pero en problemas no, pues no te ponen con dos solutos, tres solutos, no. Ojalá, solamente un soluto. Ya, si la densidad es la solución, entonces vamos a poner acá, mire la densidad. De la solución es, es 1,2. La densidad es una cosa de una sustancia Q. Ah, ya, Q es la sustancia del soluto. El recipiente es el agua, ya tú estás hablando. Y esa es la solución, ¿ya? Entonces, la solución tiene una sustancia Q, agua. Y dice que su densidad vale 1,2. Entonces, las moléculas de agua, la pregunta es, ¿cuántas moléculas de agua? Mira la pregunta. El número de moléculas de agua. El número de moléculas, pero de agua. Ya, eso vamos a determinar. A ver, ¿cómo determinamos el número de moléculas de agua? Por aquí, el número de moléculas de agua, ya, va a ser igual a qué? Utilizo fórmula. Al peso del agua, a uno ya está bofesando, miren. Peso del agua entre la masa molecular del agua. A ver, jóvenes, ¿cuánto vale la masa molecular del agua? Contesten. Uy, ahí ustedes no tienen ninguna ganas de aprender, ¿ah? Estoy perdiendo mi tiempo, creo, acá. A ver, contesten. ¿Cuánto vale la masa molecular del agua? A ver, escriban, escriban. ¿Cuánto vale la masa molecular del agua? Ahí está, 18. Muy bien, 18. Ya, eso, sí, pues participa, participa. Ya, muy bien, 18. 18 por el número de abogados, ¿ya? Entonces, el número de moléculas va a ser igual, de agua va a ser igual a, este, el peso del agua que no conozco, ahorita vamos a conocer, 18 la masa molecular del agua por el número de abogados. Y la respuesta está en número de abogados, ¿ya? Entonces, solamente tengo que hallar el peso del agua. Y ese peso del agua lo vamos a hallar con este dato, de densidad de la solución, ¿qué más dicen? Entonces, las moléculas de agua que habrán en 100 mililitros de solución. Ya, entonces, acá me dan la densidad de la solución, que es 1,2, y también me dan el volumen de la solución. Y dice que el volumen de la solución es 100. 100, ¿ya? Mililitros. Si se encuentra el 40% en masa, ah, ya, entonces del soluto hay 40%. Ah, ya, con estos dos datos, ¿qué hay? La masa de la solución, ¿cuánto pesa la solución? La masa de la solución va a ser igual a la densidad de la solución por el volumen de la solución. Pero, Jorge, ¿y dónde sacó esta fórmula? De esto, pues, densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Ya? El volumen pasa a multiplicar con la densidad y te da la masa. Entonces, la masa de la solución o peso, que es lo mismo en química, masa o peso es lo mismo, ¿ya? Va a ser igual a la densidad de la solución por el volumen de la solución. Entonces, la masa o peso de la solución va a ser la densidad, que es 1,2, por el volumen, según el problema es 100. Y de ahí, haces la operación respectiva, te sale 120. Ah, ya, esto pesa 120. Y con eso puedo hallar el peso de Q. Si yo hallo el peso de Q, ya tengo el peso de la 1, por diferencia. Porque la suma de los dos da 120, ¿ya? ¿Y cómo hallo el peso de Q? Utilizo esta fórmula. Como dice acá, hay el peso del soluto, ¿ya? Listo, utilizando la misma fórmula. El porcentaje de peso del soluto es 40. Que va a ser igual al peso del soluto, o sea, peso de Q. Sobre el peso de la solución, ahí está 120. Por 100, que es la fórmula. Listo, se va un cerito, con un cerito, este con este. Y de ahí, el peso de Q sería 12 por 4, 48. Si Q pesa 48, puedo hallar el peso del agua, que es lo que me falta para hallar el número de moléculas. ¿Cuánto pesa el agua? Bueno, si Q pesa 48 y ambos pesan 120. ¿Cuánto falta para 120? Ah, para 120 falta 72. Claro, 72, yo sumo, sale 120. Ah, ya, el peso del agua es 72. Entonces, acá pongo 72. Divido y ya tengo el número de moléculas. ¿Cuánto es 72 entre 18? Cuatro, ¿no? Cuatro veces el número de agua. Esa es la respuesta. Entonces, tenemos como respuesta la clave B. ¿Ya? Esa es la clave B. Bien, ya, seguimos. Vamos a hacer ahora el problema 3. 3, a ver. El 3 vino en Sepúm también, en 2013. ¿Ya? A ver, igual, me hablan de una solución. Yo te recomendé que hagas tu recipiente para que te ubiques. ¿Ya? Hay que ubicarse nada más. Ya, estoy haciendo mi recipiente donde tengo mi, la solución. Ya, a ver, vamos a ver qué pasa en este problema 3 que vino. Ya tú sabes que toda solución tiene soluto y solvente. ¿Ya? Toda solución, jóvenes, tiene soluto y solvente. ¿Ya? Listo, vamos a ver qué pasa. Listo. Ya, ahora sí vamos a dar lectura a este problema que vino también en Sepúm. ¿En qué año? En el año, este, 2013. Durante el enfriamiento de 300 gramos, la solución pesa 300 gramos. Peso total de la solución es 300 gramos. Por lo tanto, esta solución, pues, tiene agua, necesariamente, y un soluto. Que no me hablan el soluto. No sé quién es. Solamente sé que hay un soluto y el agua, los dos pesan 300. Al 40% en peso. Entonces, con estos dos datos, ya hemos aprendido que podemos hallar el peso del soluto. Ya, hallando el peso del soluto primero. Con esta misma fórmula. El porcentaje del peso del soluto, que es 40, va a ser igual al peso del soluto. Sobre el peso de la solución, que es 300. Por 100. Ya, de ahí operando. A ver, vamos a operar. Un cerito se va, otro. Queda 3. 3 por 40, 120. Es el peso del soluto. Entonces, el peso del soluto es 120. Ya. Ya tengo el peso del soluto. ¿Correcto? Ya. Bien. Sabemos del peso del soluto. Ya, pero lo enfriamos. Cuando lo enfrías, este... Las partículas del soluto se van juntando. Y se van juntando y va a precipitar una cantidad de soluto.